Y aparte le pegó, Warrio, a Funes Mori, atención con Funes Mori, Funes Mori busca Le quitan muy bien el esférico a Funes Mori, apareció Raúl de Todega, la posibilidad al centro ¡Gooooool! De Rayados, cayó el primero de la noche, las redes se mueven apenas al 4, apenas al 4 Doctor García de Rayados se pone al frente en el marcador, no lo puedo creer ¿Qué demonios pasó en la zona defensiva del Atlas? Salas hace una muy buena cobertura y luego se tiene una cajeteada brutal Aquí Salas va muy bien, le quita la pelota a Funes Mori y luego intenta de tres dedos salir con la pelota controlada Ahora, lo de Pavón es una verdadera joya, cualquier otro va y remata portería Este tipo sabe perfectamente en dónde está Funes Mori, dice ¡Pim! Acá está Medina Siempre hay un hombre de Rayados permanentemente libre para recibir la pelota ¡Qué gran balón! ¡Torla! En el centro, ¿quién conecta? Funes Mori, adentro, gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Rayados, las redes se mueven al 17, 2 a 0 Más los que se acumulen si el Atlas no hace algo importante Les van a llenar el camión el día de hoy Totalmente acuerdo, ¿no? Algo de fortuna para Funes Mori ¡Qué buen pique hace a Viles Hurtado! Dejamos de la distribución de la gente Por el medio, el Atlas tiene a dos jugadores Alá tiene a Rafa Márquez y a Salas Acá está Bigón, la va a pedir Tabó La va a tener Tabó Dentro del área, Cristian Tabó buscando el recorte A ver, el impacto ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Del Atlas! La red se mueve, señoras y señores Vean nada más que joya Para Puska El gol más hermoso en la historia del Atlas Al ángulo Podríamos tener nuevo campeón después de esto Doctor García Es una cosa de locos Una verdadera cosa de locos El jugador con más rechaces en condición de aire Y aquí se produce el ataque de Monterrey Y Aviles con la pelota pintada ¡Gol! 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 ¡De rayados, rayados, rayados! ¡Gol del mellizo Funes Mori! ¡Tercer gol en la liguilla! ¡Ese es Funes Mori! ¡Cinco goles en la historia de la eliminación directa! ¡Había sido muy criticado por este detalle! Y Funes Mori es el que está sacando la cara Por el goleo rayado en esa post temporada ¡Aldo de Nigris! Este es el peligro Primero que nada es un golazo Toda la jugada es un golazo El contragolpe de Monterrey Es el peligro que comentaba Sí, Atlas se veía que tenía más la pelota Se veía más peligroso Pero el equipo de Monterrey Con tres, cuatro toques Que pueden llegar a estas instancias Y hacer un gol de esta magnitud Es un golazo de Funes Mori Se le ve al 100% Se le ve motivado Se le ve con ese compromiso Funes Mori ha sido clave Y va a ser clave para Monterrey Que siga con esta racha El estadio Azteca Enrique Bermúdez Y el bambam Zamorano Después de esta que avanza Monterrey Con Carlos Sánchez ¡Gol! ¡Del Monterrey! ¡Camiseta número 13! ¡A larga distancia! ¡Crack Lito Sánchez! ¡Gol que mata! ¡Gol que manda Monterrey Desde este momento A la semifinal Por el campeonato mexicano! Es otro golazo Vemos que al Monterrey No se le puede dar Este tipo de oportunidades Una jugada Donde la tienen Saque de manos El equipo de Atlas Y después Se chocan Entre los jugadores del Atlas Funes Mori Otra vez Con esa inteligencia La toca hacia atrás Le queda al pato Y hace un tremendo golazo Colocándola Con el empeine En el ángulo Entre parte interna Y empeine La coloca en el ángulo Y realmente es un premio Para este jugador Que ha retomado Otra vez Su gran nivel Y ha hecho Un gran torneo Gol que viene Quien llega en el clásico joven Regresamos a Monterrey Donde no juegue No juegue Apesta campeón rayado Gol Que termina por aniquilar A los rojineros El 3 a 0 El golpe de autoridad Que quería el gigante De acero Por conducto Del goleador Del campeonato mexicano Haviles hurtado Que marca su doceavo gole Del semestre Haviles hurtado Aldo de nigris Increíble Lo que hace el Monterrey Cuando el rival Comete un error Son totalmente letales El Atlas Tiene que pensar Que tiene que jugar Ya con orden Para ya no llevarse Más goles Me parece a mí Creo que Lo que hizo al inicio De jugar al 2x2 Lo tenía que hacer Al final Está pagando las consecuencias Haviles hurtado Me parece Que no solo Es el goleador Del torneo Me parece Que es el mejor jugador Del torneo Sin duda alguna Hasta el momento Y creo que también Hace un golazo Con la par Con el empeine Le pega con todo Que no puede hacer nada Fraga Atlas Tiene que ordenarse Y tratar De que no le hagan Más goles Reconocer Para cuestión de protección Viaja la pelota El remate Al poste Se salve El conjunto De Monterrey Y hay penal 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 No la dudó Arranca Caraglio Tira Gol 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 GOL! 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 Del Monterrey! Querían el cuarto! Y ahí está el cuarto para que lo cante el gigante de acero! El segundo en liguilla para Avilés Hurtado! Su gol número 13 del semestre! El MVP del campeonato mexicano dice presente. Un centro que casi podría ser de rutina para Fraga Pero ahí Barreiro, no sé quién tiene el error Barreiro que no hace caso o Fraga que no le habla Barreiro va contra su portería buscando ese balón No sé si Fraga ahí no grita para tener la posibilidad clara de llegar al balón Y ese choque le deja totalmente fácil el balón Avilés Hurtado para meter su segundo gol en este cuarto de final